Gracias, señor presidente. Quiero felicitar a un colega de Manuel Antonio, que lo galardonaron con un premio del mejor hotel Boptic de Centroamérica, México, y otros países de la América del Sur. Yo quiero decirle al colega y amigo y compañero allá en Manuel Antonio que lo felicito y que este galardon, que ya lo ha ganado por siete años, ojalá lo mantenga, ya que Manuel Antonio es un lugar turístico muy importante para la economía de este país. Felicitaciones a Ores Marcheriano, que hace muchos años radicó en Manuel Antonio y hoy está ocupando un galardón en lo que es hotelería Boptic. Y con esto, pues, quiero decirle que ojalá sea ejemplo para muchos de nosotros que estamos ubicados en este lugar. Muchas gracias, señor presidente.